Música Bienvenidos a este último programa del año de Pesca Visión Les voy anticipando que van a ver hoy Segunda parte de la nota que realizó David Agua allí en Salinas, Ecuador También estuvo pescando en un excelente lugar En Entre Ríos, como es Santa Elena Y también comenzamos una serie de notas que realizaron los hermanos Medel En la provincia de Chubut Y también el equipo de Pesca Visión se movió durante la semana Y realizamos una muy buena pesca de lisa Hoy no van a poder ver las imágenes Pero sí les vamos a ir tirando algunos datos Para que puedan aprovechar esta pesca que hay en este momento Así que amigos, a no perder esta media hora a plena pesca Música 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 Estoy utilizando una caña TFO número 12, es una caña que se usa para tiburones grandes, tarpon, marlin, pero bueno acá en Salinas vamos a ver qué es lo que acabamos de clavar que no sabemos todavía qué peces. ¡Suscríbete al canal! Ya llegamos a introducir la cola de ratón adentro del rey, fíjate, la cola 12 también. Ya hizo ruido la caña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 o llámenos al 011-4202-7606 y ahora viajamos a la Patagonia te voy anunciando un excelente tour de pesca que podés realizar a uno de los destinos más reconocidos a nivel mundial me estoy refiriendo obviamente al río grande en la provincia de Tierra del Fuego allí hay una promoción muy especial que te la vamos a brindar en el próximo Pesca Visión y si no podés ingresar a nuestra página y allí vas a poder obtener toda la información y ahora nos ubicamos también en la Patagonia, en la provincia de Chubut allí estuvieron los hermanos Medel una semana así que pueden imaginar ustedes la muy buena pesca que realizaron y los paisajes que pudieron disfrutar comenzamos aquí acá estamos nuevamente en Lago Verde para pescar muchas truchas en esta serie de notas van a ver la muy buena pesca que se realizó aquí en la provincia de Chubut Parque Nacional Los Alerces tenemos muchos lugares para visitar aquí los hermanos Medel están pescando en el Lago Verde con un guía de primera muy conocedor toda la familia de toda esta región de nuestra Patagonia te decía que hay muchísimos lugares para recorrer uno de los mejores que recuerdo yo que pude realizar es las flotadas del Lago Rivadavia hasta el Lago Verde creo que es una sensación única pescar en ese ámbito y como pueden ver la pesca muy rendidora y como pueden ver el Lago Verde la provincia de Chubut una de las provincias que le está dando mucha importancia a la pesca deportiva de hecho Pesca Visión está presente siempre cuando comienza la temporada en diversos lugares de esta provincia les recuerdo que estuvimos este año en Lago Puelo también en la zona de Treveling creo yo que necesitamos unos cuantos días para recorrer algunos de los pesqueros de este lugar esto va a continuar en los próximos programas en la zona de Treveling en la zona de Treveling en la zona de Treveling no? ¡Gracias por ver el video! Sentimos la pesca Buenos días gente de Pescadición Bueno, una vez más nos encontramos acá en Pro Anglers Esta vez hablando un poco El panorama en la costa atlántica Que viene con muy buena tendencia toda la temporada La verdad que de punta a punta se está pescando muy bien Estuvo Raúl en Montehermoso Cubriendo un evento de pesca de mar Ahí en torneo de orilla Que pescaron muy bien Nosotros estuvimos haciendo una nota para la revista Weekend Que sale ahora en el mes de Enero junto a Julio Pollero En Claromecó Donde nos sorprendió la variada De costa Logramos capturar nueve especies diferentes Y después Sin irnos tan lejos Santa Teresita Mar de Ajó La Lucila Con una gran cantidad de brótolas Perita Muchas almejas ya se ven en la playa Eso va a marcar una tendencia A lo que respecta Por ejemplo la corvina Que es una de las especies Que más nos gusta pescar de costa Así que bueno El panorama viene la verdad que muy bien Son buenas las expectativas Muchachos A prepararse Este verano va a estar bueno para pescar Sin más que decir Les deseo lo mejor a todos Felices fiestas Bueno, nos estamos viendo la próxima Do you remember your homes Your dreams Pro Anglers Sentimos la pesca Hola amigos de Pesca Visión En esta oportunidad Les voy a mostrar Una camisa Miren como la que tengo puesta yo Súper cómoda Ideal para el verano Todos los talles Como siempre Tenemos dos bolsillos al frente Súper amplios Como están viendo Con los botoncitos En el cuello Para que no se nos hagan voladores Esta tela es micro restop Por supuesto Esto es fabricación nacional Y de dom Si les gusta Píganlo en su comercio amigo Están todos los datos acá abajo Pueden llamar por teléfono Mandar un mail Y este y un montón de artículos más Los ven en www.domi.com.ar Nos vemos la próxima